...una vez más el patio del mandarino de la Diputación Provincial de Almería... ...se va a convertir en un lugar de encuentro para hablar de literatura... ...y en este caso para presentar un libro... ...como es el Todo por la Patria... ...un libro que ha escrito un gran amigo... ...un gran periodista de la provincia de Almería como es Rafa Marto... ...y desde la Diputación Provincial de Almería agradecer a Rafa... ...que haya elegido este, la casa de todos los almerienses... ...la casa de todos los creadores culturales de la provincia de Almería... ...para presentar uno de sus libros... ...que sin duda alguna va a hacer la delicia de todos aquellos que se quieran". "...es una novela, es un thriller político, periodístico... ...que transcurre en las calles de Almería... ...que yo creo que eso es la parte más jugosa... ...un thriller en el que, yo qué sé, por ejemplo se habla del Chérigas ¿no?... ...por poner un caso... ...o se habla de cosas que pueden pasar en los cortijos de Cabo de Gata... ...pero también se tiene un componente político bastante interesante... ...y sobre todo hay un dato que quizá puede ser curioso... ...y es que sucede en plena pandemia... ...aunque la pandemia no tiene nada que ver en él... ...y parte básicamente de un atentado terrorista... ...que se produce en la provincia de Almería al inicio de una campaña electoral". ¡Suscríbete al canal!